De antemano, que tenga usted muy buenos días, quien le habla es el representante de acá de la oficina de Lima de fábrica de sueños. Si recibe alguna llamada telefónica como esta, de hecho se trata de algún delincuente tratando de hacer de las suyas. Existen varias modalidades de estafa. El cuento del familiar detenido. El fascineroso realiza una llamada a su potencial víctima haciéndose pasar como su pariente. A ver tío, pero más o menos con la voz, ¿quién piensa que le está hablando pues? Nada, ¿quién será? ¿Cuál es su nombre? Enrique, tío. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya se acordó de mí o no? Claro, ¿cómo no va a acordarse? A ver tío, soy Enrique pues. Cuento de que llaman haciéndose pasar como un familiar, indicándole pues que han sido detenidos por la policía y que en algunas oportunidades manifestándole que tenían cosas de regalo y que lo están decomisando la policía y como dice que es de contrabando, le solicitan un dinero que le depositen en una cuenta del banco, principalmente del Banco de la Nación, ¿no? Ya de esa manera, le piden 500 mil soles haciéndose pasar como un familiar. Otros malhechores envían mensajes de texto haciéndoles creer que salieron ganadores de un sorteo. Incluso toman el nombre de un conocido programa de televisión nacional. ...se encuentra en la lista de ganadores. Es por eso que, señor, usted ha recibido este mensaje de notificación indicándole felicitaciones, ganaste 20 mil soles y un auto Toyota Corolla, ¿verdad? Así es, señora. Correcto. Felicitaciones, señor. Nosotros en estos momentos como empresa de ATV, yo soy el ingeniero Gonzalo García Núñez, no me nota mi nombre, mi DNI, señor, porque usted va a tener que apersonarse a la oficina del canal de ATV. Ahora también están saliendo ganadores de Fabrique Sueño, de un carro, de motos, ¿no? Hay diferentes modalidades que se presentan a través del teléfono. El jefe de la región policial insta a la población a tener bastante cuidado con estos delincuentes, que en su mayoría operan desde los penales. Si reciben una llamada de esta naturaleza, verifiquen a ver qué familiar es, ¿no? Que le indican de dónde es, de Lima, Trujillo, y llamar a ese familiar cuál es su situación. Pero la mayoría de esta clase de llamadas son falsas, aprovechándose estas personas y no escuporulosas a fin de solicitar un dinero y de esta manera beneficiarse, ¿no? Y a veces con la desesperación del familiar ha llegado hasta que han depositado 20 mil, 30 mil soles. A nivel nacional y en esta jurisdicción, la policía trabaja para desbaratar a este tipo de delincuencia.